La Cumbia Peroz 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 Diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó, no se crea tan importante Ahí te encargo por favor Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para no llorar Ni morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero tu imagen donde quiera estar, de siempre, yo no he podido superar Y así suena, para yo, la tuya Una vez más, nueve, un sentimiento Como vivir hace un momento en próximos, los corazones animados por segundo, salieron disparados locamente en ahogarse Para lo que tuvo, caminaron quedándose Y eres el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas no te besa nadie Y eres el amor más grande del planeta, porque no darás horas para que se mueran Y este amor tiene tendencia a cumplir, pero está abundado con el miedo de engaño y el olvido Voy a colgar un niño que vive en el alma que diga, esta niña pinta que ahora creando lo ha quitado a mi vida la duda No quiero que me hablen que estoy sufriendo Ya me desabotella que estoy bebiendo, porque voy a tomarme el boliche entero Pues se mira, mi herida Te lo voy a contar porque te conozco Mientras me cantes esa canción maldita Pues me recuerda más tu cara bonita De niña Y quita Música Toque la musicita Toque la suavecita Que tengo penas de amor Que tengo penas de amor Que tengo penas y hasta me duele el corazón de llorar Que tengo penas de amor Que tengo penas de amor Que tengo penas y hasta me duele el corazón Oh, el corazón Oh, el corazón Oh, el corazón ¡Ya me va! ¡Todo con las palmas! ¡Todo con las palmas! ¡Vuelve! ¡Mucha! ¡Mucha! El cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi una mi querida Y qué tonto fui, cayendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? El corazón se marchitó, como tú El cariñito se acabó, igual que tú ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar?